¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Ghosts. Nos vamos a echar una partidita en Strixion, aprovechando el modo de juego Strixion 24 horas, que por desgracia ya lo han quitado. Yo me imaginaba que lo iban a quitar tarde o temprano, pero albergaba la esperanza de que se quedara fijo. En lugar de Strixion 24 horas, ahora está el mapa este, Freig 24 horas. Otro mapa que me gusta, siendo Strixion y Freig, los únicos en mi lista de mapas que me gustan. El resto de mapas, algunos son pasables y otros, la gran mayoría, producen cáncer. Pero bueno, vamos con la noticia. ¿Os imagináis levantar objetos de 100 kilos sin apenas esfuerzo y sin la necesidad de bañaros en radiación gamma ni volveros verdes como Hull? Pues resulta que en Corea del Sur, ¿cómo no? Es posible y no se debe a que coman mucho arroz ni a que estén haciendo experimentos de esos raros que acaban al final en Apocalipsis Zombies. Es todo obra de la tecnología que está siendo puesta a prueba y que convierte a sus usuarios en los humanos más fuertes del mundo. Se trata de un exoesqueleto, en plan Call of Duty Advanced Warfare, por ejemplo, que se están probando en unos astilleros de Okpobong. No sé si está bien pronunciado, pero así se escribe. Este es un arnés de unos 28 kilos y alimentado por una batería que le da autonomía para 3 horas. Pensado para personas de entre 1,60 y 1,85, el dispositivo permitirá cargar grandes pesos sin gran esfuerzo por parte del usuario. Aunque en estos momentos, pues obviamente el esqueleto está en fase de pruebas todavía, no es ni demasiado poderoso, ni demasiado diesto. Solo puede levantar 30 kilos, pero el objetivo, obviamente, de sus desarrolladores está en llegar a convertir a sus operadores en sansones. Esos 100 kilos, ¿no? Capaces para poder levantar esos 100 kilos, lo que quería decir. Esto, obviamente, llevará tiempo y no penséis que meten tornillos raros, ¿sabes? No te van a meter ningún tornillo en ningún sitio. Es, como dije, en plan el Call of Duty, te ponen un arnés, como dije antes, ¿no? Unas cosas en las manos, en los hombros, en los pies y más o menos, pues te echa un cable el aparatejo y tú puedes, pues, levantar grandes pesos, puedes, yo qué sé, pegarle una piña al chaval que está cortejando a tu hija y muchas más otras cosas que ya se irán viendo, ¿no? Esto hace 5 años tú no seguramente hubieras pensado que esta tecnología se podría llevar a cabo tan, digamos, tan pronto, ¿no? Seguro que alguien lo habrá pensado, ¿no? Hostia, levantar esto, un exoesqueleto, chachi, tal y cual. Sobre todo porque ha salido en películas, ¿no? Como Alien, las películas de Alien, ha salido ese exoesqueleto, aunque ese no se parece nada al que están llevando a cabo estas personas, pero me refiero que seguramente hace un par de años atrás no hubieras pensado en levantar esta cantidad de peso, aunque, bueno, no la vas a levantar, está claro. A no ser que te vaya al gimnasio y te ponga súper fuerte porque esto no lo van a vender en las tiendas, ¿no? No es un televisor, no es un iPad, no es un microondas, ¿sabes? Un exoesqueleto. Con esto podrías matar a alguien, ¿no? Por ejemplo, al chaval que os comenté antes que está cortejando a tu hija, tú te pones tu exoesqueleto como una persona se pone un pijama, te lo pones y ¡zas! Le metes un piñazo, ¿no? Pues a lo mejor te lo cargas y si encima estás fuertote que fuiste al gimnasio también para ponerte a caja, es que revientas al chaval, ¿no? Hombre, también hay que ver cómo es el chaval, ¿no? No hay que juzgar un libro por su portada, pero a veces el libro por una portada dice mucho. Yo le estoy quitando un poco de hierro al asunto, pero la cosa es que esta tecnología, digamos que sale bien, ¿no? Y el gobierno de Corea del Sur se interesa y decide mejorar esa tecnología comprando la patente o algo así para poder llevarla al campo militar. Y bueno, esto pues como el Call of Duty, hostia, como el Call of Duty, ahora que caigo, ¿no? No me había dado cuenta. Y esto pues a lo mejor podría suponer un problema, ¿no? Porque Corea del Sur y Corea del Norte no se llevan muy bien, ¿no? Y a lo mejor, por alguna casualidad, ¿no? Aquí hablando de locuras apoclípticas, resulta que Corea del Sur o Corea del Norte se declara en la guerra, viene Rusia, yo que sé, dice, no, pues Corea del Sur es mi amiga o Corea del Norte. Yo participo, ahora Estados Unidos dice una mierda, que hay petróleo aquí, yo quiero participar también y esto se vuelve una masacre, ¿no? Y encima estos cabrones con una tecnología de exoesqueleto que, vamos, ya te cubren con una armadura y te pones ese exoesqueleto y, vamos, eres un titán, ¿sabes? Eres como el Rhinor este de Amazing Spider-Man 2. El mismo, vamos, chetao, chetao, que se te acerca un surcoreano, te mete un piñazo y te mata, no necesita ni un arma, chaval, él es el arma. Y bueno, espero que os haya gustado, un like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.